Le pedimos que preste mucha atención a la siguiente entrevista que vamos a compartir con Rogelio Carreras del supermercado de la cooperativa agrícola y también observe con detenimiento las imágenes porque aunque parezca mentira en Monte Carlo también sucede. Usted habrá escuchado de las famosas mecheras o este grupo organizado de personas que entra generalmente se da más en Buenos Aires a diferentes comercios, generalmente lo hacen a los locales de venta de indumentaria y a través de una estrategia de distracción se llevan importantes cantidades de prendas. Ocurrió en el supermercado de la cooperativa agrícola, pudieron detectar este movimiento que era concretado por cuatro personas que estaban bien organizados, algunos se quedan en el auto, otros ingresan, estudian el movimiento y ven de qué manera poder robar. Pero la cooperativa agrícola había hecho una inversión en cámaras de seguridad y a través de este elemento pudieron detectar el robo que se estaba cometiendo. Los detalles con Rogelio Carteras. Bueno, hace un mes y una semana atrás tuvimos una situación con cuatro personas malintencionadas, que se acercaron acá al super y nos robaron unos pantalones y algo de electrodomésticos chiquitos como ser cortadora de pelo y una máquina de afectar. Y bueno, estas personas volvieron a intentar hacer lo mismo la semana pasada. Nosotros hemos hecho una inversión en cámaras de seguridad y en seguridad también privada en el supermercado y pudimos alertarnos de esto. También hicimos la convocatoria a la policía y bueno, pudimos llegar a, no sé si bien nos las atrapamos, pero los asustamos por lo menos, los revisamos los bolsos, los revisamos los contactos que estaban afuera porque se manejan así, queda gente afuera y otros dos o tres entran adentro. Mientras que uno por ahí se hace atender por la persona que atiende la tienda, la aleja del lugar, las otras dos son las que se guardan las cosas. Ese día, te hablo de la semana pasada, el control de seguridad nuestra le pidió los bolsos. Cuando le pidió los bolsos a una, tenía un bolso muy grande que contenía solo un celular. Era bastante gracioso eso. La otra persona que quedó adentro empezó a dar vuelta, dar vuelta y dejó, los encontramos después entre los papel higiénico, pantalones de jean que tenía dentro de ese bolso. Después pudo salir sin nada. Cuando la policía se acercó para pedirle, tenía los bolsos vacíos. Estas personas no son de acá, son de esperanza. Eran dos señoras mayores y dos señores que se manejan con un auto. Bueno, nosotros le alertamos de esto también a los comercios amigos locales de acá. Y queremos que la comunidad sepa que estamos trabajando para la seguridad de todos. Concurren muchos clientes, por suerte acá, con chicos, mujeres embarazadas. Y queremos que nuestros clientes se sientan seguros también. Lamentablemente tenemos estas personas que tienen esa mala intención para con este supermercado. Entonces vienen y hacen eso. Pero ya estamos alertados, estamos trabajando sobre eso. Y bueno, si llega a pasar una situación similar, ya sabemos cómo resolverlo.